Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola García, soy maquilladora profesional y quiero hablarles un poquito acerca de lo necesario o el kit básico de maquillaje para que una persona tenga en su necesario. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener en nuestro kit de maquillaje es un producto que nos ayude a emparejar el tono. Para ello necesitamos una base. Puede ser una base matificante si tenemos una piel de normal a grasa o una base hidratante si tenemos una piel de normal a seca. El segundo producto básico que necesitamos para nuestro kit de maquillaje es que después de que tengamos nuestro tono de piel completamente corregido debemos darle un punto de luz y un poco de estructura. Para ello vamos a usar un pincel redondo y una paleta de blushes o de rubores. Las podemos tener en tono cálido, en tono frío, ¿qué quiere decir esto? Un tono más rosado o un tono más almón dependiendo del tono que tengamos en nuestros pómulos cuando nos sonrojemos. Después de que nosotros tenemos nuestra piel pareja con blush podemos pasar a los ojos y para darle mucha mayor expresión a los ojos lo ideal es complementar nuestro kit de maquillaje con una máscara de pestañas. A prueba de agua si nosotros necesitamos que la pestaña permanezca con forma, si de manera natural la pestaña es lisa y hacia abajo, ese es el producto ideal. Y no debe ser a prueba de agua si la pestaña ya es crespa y si nosotros sabemos que el producto nos va a durar en la pestaña todo el día. El otro producto que es básico en nuestro kit de maquillaje tiene que ver con el producto que usemos para cejas. Si tenemos unas cejas pobladas, unas cejas definidas de manera natural podemos usar un gel para cejas que simplemente las peine y si por el contrario tenemos unas cejas que necesitan un poquito más de relleno podemos conseguir lápices o geles que nos ayuden a completar un poquito esta forma. Y finalmente en el kit de maquillaje luego de tener nuestra piel pareja, nuestro blush aplicado, nuestros ojos de manera abierta y expresiva con la pestañina y las cejas podemos pasar a aplicarnos el labial. El labial puede ser de acabado mate, de acabado glossy, de acabado cremoso. Lo importante siempre es que ahora que tenemos que tener larga duración el labial, podamos definirlo muy bien con un perfilador o con un labial de larga duración. Así finalizamos entonces nuestro kit de maquillaje básico para un maquillaje diario. Espero que toda esta información les sirva. Nos vemos en mis redes sociales arroba Pau García Makeup Artis Bogotá Facebook y arroba Pau García Makeup Artis en Instagram. Que estén bien.